Con el auspicio de Bayer Boliviana Sol Kifar Alicor Agro Inco En lo alto Esperando la cosecha final Campos verdes intensos Que reflejan esperanza y verdad Santa Cruz, Agropecuario Donde nuestra gente Navarra con amor Santa Cruz, Agropecuario Santa Cruz, Agropecuario ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a Santa Cruz, Agropecuario Nosotros felices de poder llegar a todos ustedes A través de las mejores radioemisoras Que redifunden Santa Cruz, Agropecuario Su programa de radio favorito del sector agropecuario Comenzamos con el programa La cooperativa multiectiva Villanueva Renueva su directorio para la gestión 2022-2025 El doctor Erwin Marter Dirigirá la institución Una vez posesionado Conversamos con él Para conocer sus primeras impresiones Y el plan de trabajo para estos años Es un honor, es un gusto Recibir este trabajo Como presidente de la cooperativa Para mí es un honor Para mí es algo, un desafío también Porque sabemos que elevar una cooperativa Multiactiva con todas sus secciones No es una cosa, creo Tan fácil, es mucha tarea Pero bueno, nos estamos enfrentando Queremos asumir esta tarea Queremos llevarla adelante Y será una bendición Generar empleo Generar apoyo para los asociados Y todo lo que quieren ser asociados también El centro de remate Menonita Va a continuar ¿Y qué otras unidades de negocio Se piensa también continuar o crear? Como sí, pilar más fuerte Es el centro de remate por momento Estamos pensando también en una fábrica De alimento balanceado Para vaca, cerdo Ponedora Para el polio Etcétera Todo lo que come alimento balanceado Por otro lado también Insumos Insumos para la agricultura Insumos como una ferretería Para construcciones Reparaciones es etc. T neighbour y el nuevo presidente de la cooperativa multiactiva Villanueva. Estamos muy contentos y muy orgullosos de que tenemos esta cooperativa, que nos acompañen y nos acompañen. Nos agradecemos porque nos acompañen a todos los que nos acompañen, que nos acompañen a todos los asociados, a todos los socios, pero también a todos los que nos acompañen. Nos acompañan, nos acompañan y nos acompañan, y nos acompañan y nos acompañan. Desbordes de ríos afectan a 72.000 hectáreas de cultivos El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente CAO, Oscar Mario Justiniano, informó que al menos 72.000 hectáreas de productos agrícolas fueron afectadas por los desbordes e inundaciones generadas por las intensas lluvias registradas entre diciembre y lo que va de enero. De las 72.000 hectáreas afectadas entre parciales y completas, las cuales se encuentran en distintas zonas del departamento, pero principalmente en la zona norte, el reporte parcial es de 40 millones en afectación a los cultivos. Según Justiniano, los reportes aún son parciales, por lo que la afectación podría ser mayor en cultivos de productos como soya, maíz y sorgo principalmente. A eso se le suma la necesidad de concluir con un plan desarrollado por el Servicio de Encausamiento de Aguas y Regulación del Río Piraíce Arpi para la construcción de defensivos en los principales afluentes que existen en Santa Cruz. Señaló que dicha acción es necesaria para que al menos 200.000 hectáreas están en riesgo de ser afectadas. Como parte del programa Campo Limpio, APIA con el apoyo de Corteva inauguraron un centro de acopio para envases vacíos de agroquímicos en la comunidad Piraí. Perteneciente al municipio de San Pedro, Miguel Seminario, líder comercial de Corteva, nos brindó más detalles. Nos encontramos reunidos aquí en este centro de acopio transitorio para la inauguración de este predio. Este predio nace de una iniciativa público-privada entre lo que es el municipio de San Pedro, aquí en la comunidad de Colonia Piraí, acompañado de APIA a través de su programa Campo Limpio y de Corteva Grisá, esa compañía a la que yo represento. Entonces la idea de esto de acá es fomentar la disposición final de envases vacíos a través de este centro de acopio transitorio y brindarle a la comunidad un apoyo para también ayudarlos a proteger su medio ambiente. Aparte de lo que será todo lo que llamemos disposición final de envases vacíos, también consideremos este lugar como un centro o un ícono de encuentro para todo lo que son capacitaciones, entrenamientos, comunicaciones que necesite el productor y la comunidad en general con respecto a todo esto que se llama disposición final de envases vacíos. Como Corteva tenemos una estrategia de sostenibilidad, pero que viene muy alineada a lo que es nuestro propósito, que es enriquecer vidas. Cuando hablamos de enriquecer vidas es cuidar el medio ambiente, cuidar al resto, cuidar a quienes nos interesan. Cuando hablamos de consumidores son prácticamente lo que son nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, siguientes generaciones. Entonces parte de todo este proyecto de sostenibilidad que tiene la compañía es cuidarnos y proteger lo que viene más adelante. Municipios se inundan porque se deforestan las orillas de los ríos. Los registros del CEARPI muestran que en este 2021 se dieron crecidas extraordinarias en los ríos, que rompieron récord desde 1976. Los expertos atribuyen esta intensidad de las lluvias al fenómeno de la niña, pero además a una serie de actividades antrópicas que van alimentando el cambio climático. Una de ellas es la deforestación para fines agrícolas. Un informe recién elaborado por el CEARPI muestra los porcentajes de pérdida de cobertura arbórea en la ribera de los ríos en siete municipios del norte integrado. Pero además una violación a la ley del plan del uso del suelo plus y a la ley forestal que protege la servidumbre ecológica de los ríos. El documento resume el monitoreo realizado en Montero, Portachuelo, Saavedra, Mineros, Fernández Alonso y Santa Rosa del Zara. En Montero, la pérdida de cobertura boscosa en la ribera alcanza el 11%. En Portachuelo, el 19%, en Saavedra, el 18%, en Fernández Alonso, el 32%, en San Pedro, el 25%, en Santa Rosa, el 16%. Y el caso más serio es el de Mineros, cuya deforestación del área de servidumbre ecológica alcanza el 46%. El Centro de Remate Menonitem estuvo de aniversario. Recientemente, para celebrar su quinto aniversario, realizaron un remate especial. Conversamos con su responsable, el doctor Híber García. Gracias a Dios, estamos cumpliendo un año más como Centro de Remate Menonita, siempre apoyando al sector productivo ganadero de la zona este, a todos los productores menonitas, a todos los ganaderos de la zona también. Estamos cumpliendo cinco años, pudimos tener una buena cantidad de animales, que fue en total 100% de ventas, ¿no? Que eso es muy importante para nosotros y para ver también el apoyo de todos los ganaderos de la zona. Mayormente las razas que presentamos aquí es Nelor, Brahman y algunos cruces industrial y mestizo. Nosotros nos caracterizamos mayormente por vender animales de recría y engorde. Andrés Leado, reconocido comunicador que funge también como martillero, dedicó unas palabras al Centro de Remate Menonita. Y yo disfruté, disfruté por el trabajo mismo. Y porque el Centro Menonita cumple cinco años y cualquier aniversario, se dejan tristezas y pesares que siempre hay y han vencido obstáculos y están en primera, el Centro Menonita de la cooperativa Villanueva, que haber gente, que haber gente y que haber ganado también, ¿no? O sea, hay la buena oferta y los buenos compradores. El secretario general de la cooperativa Villanueva, Pablo Vargas, nos habló de los proyectos que se vienen para el Centro de Remates en este 2022. Este Centro de Remates fue creado para ellos aquí en la zona de Pailón, en la zona este del departamento, con un regalo que nos hemos hecho con una balanza de 20.000 kilos, una gran balanza, que solamente falta calibrar ya, terminar, ultimar los detalles para tener ya la pantalla para todos ellos y poder hacer remates al peso. 2022 es el año del Centro de Remate Menonita porque se vienen remates al peso con un equipo consolidado, con transparencia, con objetividad y con buenos negocios. Así que felicidades al Centro de Remate Menonita por el quinto aniversario. Les invitamos al primer corte comercial recordándoles que la revista Santa Cruz Agropecuario puede conseguirla en cualquier medio de comunicación que difunde este programa de radio y también los medios que difunden el programa de televisión de Santa Cruz Agropecuario. Busque en el mejor medio de comunicación de su municipio la revista con toda la información técnica que usted necesita para optimizar su trabajo en el campo. Y si quiere recibir la vía digital, escríbanos al número de teléfono 760-67763 760-67763 para que nosotros podamos enviarle todos los meses de forma gratuita a su bandeja de correo. Ya volvemos con más de Santa Cruz Agropecuario. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario con toda la información agroproductiva El trabajo de la agricultura La realidad de la producción pecuaria Conectados con el medio ambiente y la naturaleza Hablando con los productores agropecuarios Pablo y Ana María te presentan Santa Cruz Agropecuario con verdadera pasión por el agro La tecnología de otro mundo está en nuestros suelos Cripton Expro El fungicida de amplio espectro Mayor eficacia Manejo antiresistencia Flexibilidad Más residualidad Con óptima protección Cripton Expro Es de Bayer Si es Bayer, es bueno Haye formdereitschaf? Buei oder doi mal datereitschaf anbuehen? Dann es diese Bekontmalkung für Junt Wir haben eine große Utverkämpung von originaler Lautmaschinen Parts und Teueherit-Greitschaf. Vier Agro-Inco Wir haben eine ganze Reihe von Parts und Teueherit-Greitschaf für Plantasch und Mixasch und Tollwasch und Sprayers und Headers und Rollenbählersch und andere, die Juntwood interessieren. Wir haben Außen- und Seilmaschinen und Nuzzles und Trieben und Seilmaschinen, Kerpers und Frames und Massasch und Schieven und Sodploten, Tollwasch oder Hoppers für Fertilizer und noch viel Meier. Wir liquidieren all unsere Stock für anbleibende Prisen. Wir luren für Junt wie unsere Officinas ab Avenida Christo Redentor zwischen dem Saasten und Sävenenrundberg. Besieht Hypermaxi. Wir betonen Montag, Badfridag von halv neigen Samarien, bad halv fünf so oft und du kannst auch unseren Körlöfer langen bis celular 68939311. Amigo agricultor, en Alicor continuamos premiando tu fidelidad. Participa de la promoción. Alicor te acompaña a producir. Por la compra de agroquímicos por cada 2000 dólares recibirás un ticket para participar del sorteo. Llena tus datos y deposita en las zánforas autorizadas. Almacén de insumos Alicor, Parque Industrial Manzana 40 Galpón 5. Oficina Alicor Parque Industrial Manzana 9 en la ciudad de Santa Cruz. Los premios consisten en hidrolavadora, fumigadora, perforadora para madera, boleadora y como gran premio una sembradora baldán. Acumula la mayor cantidad de tickets para poder tener más oportunidad de ganar. Puedes participar hasta el 31 de enero del 2022. El sorteo se realizará el viernes 11 de febrero del 2022 en Oficinas Alicor, Parque Industrial Manzana 9 en la ciudad de Santa Cruz. Participa de la promoción. Alicor te acompaña a producir. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Tulip, Internacional Limitada, Agencia de Viajes, V, Camernon's y Juegos de Reyes. Nosotros estamos en la mayor prensa para los mejores reyes tickets y las mejores conexiones para la reina de Juegos, Europa, Canadá, los Estados Unidos, México, Belize, Paraguay, Uruguay, Argentina y etc. Nosotros hablamos en español, en inglés, en español, en inglés y en español. Tulip Internacional Limitada, Agencia de Viajes y Turismo. Calle Libertad, Noma 899, Edificio Plaza Libertad, Oficina 200 Saas, dem 1. Stock, Krakver, dem Ditschen Konzul. Telefon, 34, Saasendardig, 607, um Samorius, 35, 29, 745, no Medach, und um Engberg. Telefon, 72, 40, 0, 25, email tulip, arroba, cotas, punto com, punto bo. Continuamos con... Santa Cruz Agropecuario Rihanna mató a 100 animales en Vinto en el departamento de Cochabamba. El río Cotumayu de Nocaire en Vinto colapsó y afectó a más de cuatro viviendas, una escuela y varios sembradíos, y dejó más de un centenar de animales de granjas como cerdos ahogados en el lodo. El director de saneamiento básico de la alcaldía de Vinto, John Coppa, explicó que los vecinos colocaron una chapa metálica en el río que tras las últimas lluvias provocó un taponamiento del cauce con ramas y basura, por lo que éste se desbordó del lado de la cancha de fútbol llegando luego a la unidad educativa y a las viviendas. Coppa señaló que la alcaldía ya se encuentra trabajando en los ríos Hermitaño, Jucumari y el Cotumayo. De momento, no se conoce la cuantificación de los daños y aseguró que la Dirección de Medio Ambiente se encuentra trabajando en ello. El gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, informó que 30 municipios del departamento están afectados por los desastres naturales. Manifestó que el departamento se encuentra en emergencia y pidió a los gobiernos municipales que no descuiden la atención y trabajen para la contención de riesgo, especialmente de los puntos críticos del departamento. Se investigan las causas de la muerte de 12 cabezas de ganado en el municipio de Buenavista, al norte integrado. La DCIA es una repartición de seda cruz que se encarga de la sanidad agropecuaria y constantemente nosotros hacemos estas atenciones y visitas en casos de emergencia y llevamos adelante varios programas en sanidad animal y en sanidad vegetal. Principalmente el tema este de que hubo una mortandad de varios animales y que fue reportado en varios medios de comunicación, ha sido atendido por nuestro equipo, el doctor Dani Chumacero, la doctora Vivian Ferreira y el doctor Linda Rojas, encargado del laboratorio. Les voy a ceder la palabra para que haga un relato de cómo ha sido la visita y cuáles son los hallazgos encontrados. Se armó una comisión por parte nuestra, fuimos a atender el caso, pero se coordinó las actividades con el CENASAC, con la Asociación de Ganaderos, con el municipio y con la misma subgobernación. Apersonamos a la propiedad, sí ocurrieron las muertes, pero las muertes fueron el fin de semana, las encontraron las reces muertas y las reportaron, entonces hubo un lapso de tiempo entre las muertes y nuestra visita, por lo cual al productor se le solicitó colectar muestras de los animales que estaban vivos y además un par de días antes se había hecho una necropsia de un animal, el cual también pudimos acceder a imágenes de video y el trabajo que habían hecho previo, con lo cual nos ayuda a determinar cuál es la posible causa de las muertes. Aparte de eso, no solamente se revisan los animales, se hace la revisión de la misma propiedad, en la cual previo a la muestra ya habíamos visto algunos residuos, o sea, significa que la propiedad no hace una gestión de su basura, de su residuo. No hay un cuidado adecuado, digamos, de los animales y esto también nos lleva a pensar de que no es un problema infeccioso, o sea, empezamos con eso y luego colectamos las muestras. La muestra que nosotros pudimos extraer fue sangre completa, suero, materia fecal y bueno, todo el levantamiento de la información. La muestra la trajimos a nuestro laboratorio, en el cual se pudo constatar de que los animales sí tienen algunos parásitos, pero no es la causa de la muerte. El cuadro hematológico, que es el mejor indicador que nos guía a decir la posible causa de muerte, es que presenta un cuadro muy parecido a lo que se presenta en una intoxicación por algún consumo de, puede ser agua, puede ser alimento, lo cual nos da la pauta de indicarles a los productores de la zona que no se trata de un problema infeccioso, que vaya a causar muerte por la presencia de esos animales muertos en la zona. Eso se reportó ya a la Asociación de Ganaderos, al municipio y a la subgobernación y bueno, estamos prestos a seguir colaborando si ocurriese algún problema más. Me puse en contacto con el laboratorio que está aquí, el laboratorio NALAP, el cual me indica que el resultado de la muestra que ellos colectaron para rabia fue negativo. Entonces ese también es un indicador de que no se trata de un problema infeccioso o contagioso a otros animales. Trinidad ante el desafío de consolidar su vocación productiva. El objetivo principal de la comuna es consolidar un espacio geográfico como municipio productivo para el desarrollo del departamento del Beni, donde se pueda brindar oportunidades encaminadas a fortalecer las actividades productivas, agropecuarias, turísticas, agroindustriales y comerciales, tanto públicas, privadas y comunitarias. Así lo aseguró el Secretario de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente, Gerson Jiménez. Carga boliviana concentra el 75% de las operaciones del puerto de Arica. La carga boliviana concentró el 75% de las operaciones del puerto de Arica en 2021. Así lo informó el gerente general de la empresa portuaria Arica EPA, Rodrigo Pinto. Ese porcentaje es mayor al 73% registrado en el 2020. El Ejecutivo explicó que el año pasado el movimiento de carga anual creció un 15% con respecto al 2020, totalizando 2.96 millones de toneladas. De esa cantidad, un 75% corresponde a carga de importación y exportación de Bolivia, un 16% es carga chilena y un 5% corresponde a mercancías de Perú, señala. El tonelaje alcanzado, según Pinto, es el más alto en los últimos tres años. Pese a la pandemia y al panorama económico mundial adverso, los resultados de la gestión portuaria han sido positivos gracias a que adoptamos las medidas sanitarias oportunamente para mantener la operatividad al 100%, cuidando siempre la salud de nuestros trabajadores y trabajadoras, destacó. Víctimas del secuestro en Las Londras buscan que 5 acusados sean declarados en rebeldía. 79 días del violento secuestro a 17 personas en la propiedad de Las Londras, solo existe un detenido en Palma Sola por este caso. Sin embargo, hay 5 órdenes de aprecio que no han sido ejecutadas. Y las defensas de las víctimas buscan que estos sindicados sean declarados en rebeldía por el juez de Guarayo, Roberto Hurtado, quien lleva adelante la causa. Raquel Guerrero, abogada de los periodistas afectados, indicó que debido a que no se ha podido concretar la captura de los otros involucrados, pese a estar plenamente identificados, se está solicitando a la Fiscalía que se presente la imputación formal ante la autoridad jurisdiccional. Actualmente, el investigador asignado de la FELSE está realizando los informes sobre el caso para después elevarlos ante la Comisión de Fiscales y sean ellos quienes presenten la imputación formal contra los 5 sindicados, explicó. Guerrero comentó que luego de que se presente la imputación, se llevará a una audiencia cautelar donde el juez Hurtado deberá declarar en rebeldía a los acusados y solicitará sus arraigos. Además, se los notificará por édito de prensa y posteriormente la autoridad jurisdiccional podrá determinar su orden de detención. Productores de Los Valles descartan desabastecimiento de alimentos La Asociación de Fruticultores y Horticultores Asofrut informó que las lluvias caídas en días pasados no afectarán el suministro de productos de primera necesidad. El presidente de Asofrut sostuvo que las riadas provocaron daños irreparables en la producción de las zonas afectadas. El municipio más afectado fue Moro Moro, donde toda la producción de frutas como duraznos, manzanas y vuelo quedaron sepultadas bajo el lodo. La granizada ha echado a perder los cultivos de esta zona. También hubo rebalse del río Villa Victoria que ha echado a perder la producción de algunas hortalizas y verduras como repollo, lechuga y todo lo que encontró a su paso. Pese a estos problemas, el dirigente aseguró que otras zonas de los valles cruceños están con buena producción de hortalizas y verduras para abastecer el mercado cruceño. Miranda sostuvo que por el momento, los daños son menores a los registrados el año pasado, cuando las heladas destruyeron buena parte de las plantaciones y cultivos. Las lluvias de los últimos días afectaron a varias regiones del país y sus carreteras. Incluso se registraron desbordes de los ríos Piraí y Grande y derrumbes en los valles cruceños. Santa Cruz Agropecuario está en las redes sociales. Busque nuestra página de Facebook, dele me gusta. Todos los días nuestro departamento de prensa publica las noticias más relevantes del sector agropecuario, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Búsquenos en las redes sociales como Santa Cruz Agropecuario. Y si quiere también ver los programas de televisión y las producciones que realizamos, busque nuestro canal de YouTube como Santa Cruz Agropecuario para ver todo lo que nosotros realizamos en multimedia en Full HD. Alta calidad para todos ustedes. Ya volvemos con más de Santa Cruz Agropecuario. Ya volvemos con... Santa Cruz Agropecuario. ¡Suscríbete! 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 La tecnología de otro mundo está en nuestros suelos. La tecnología de otro mundo está en nuestros suelos. En Alicor continuamos premiando tu fidelidad. Participa de la promoción. Alicor te acompaña a producir. Por la compra de agroquímicos por cada 2 mil dólares, recibirás un ticket para participar del sorteo. Llena tus datos y deposita en las zánforas autorizadas. Almacén de insumos Alicor, Parque Industrial Manzana 40 Galpón 5. Oficina Alicor, Parque Industrial Manzana 9 en la ciudad de Santa Cruz. Los premios consisten en hidrolavadora, fumigadora, perforadora para madera, boleadora y como gran premio una sembradora Valdán. Acumula la mayor cantidad de tickets para poder tener más oportunidad de ganar. Puedes participar hasta el 31 de enero del 2022. El sorteo se realizará el viernes 11 de febrero del 2022 en Oficinas Alicor, Parque Industrial Manzana 9 en la ciudad de Santa Cruz. Participa de la promoción. Alicor te acompaña a producir. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos TULIP International Limited, Agencia de Viajes y Turismo, Calle Libertad, Noma 899, Edificio Plaza Libertad, Oficina 200 Saas, dem 1. Stock, Krakper, dem Ditschen Konsol. Telefon, 34, Saasendardig, 607, um Samorius, 35, 29, 745, No Medach, und um Engberg. Telefon, 72, 40, 0, 25, Email, tulip, arroba, cotas, punto com, punto bo. Continuamos con... Santa Cruz Agropecuario El Senasac decomisó y sacrificó 11 cerdos introducidos ilegalmente al país. El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Alimentaria procedió al sacrificio sanitario de 11 cabezas de ganado porcino, porque quienes estaban en poder de estos animales no pudieron demostrar si fueron adquiridos dentro del territorio nacional o internados de manera ilegal. Las características de los porcinos refería a granjas especializadas, no coincidían con el tipo de animal que se produce en Bolivia y la guía de movimiento no concordaba con lo indicado, por lo que se procedió al decomiso de los mismos. Además, Fernando informó que se viene realizando en materia de sanidad animal la campaña de vacunación contra la rabia bovina en las zonas húmedas de los municipios de Caraparí y Entre Ríos, donde hasta el 20 de enero se esperan llegar a 44.000 cabezas de ganado, con 14.000 en Caraparí y 30.000 en Entre Ríos, beneficiando a 1.700 personas. Proyectan crecimiento menor al 4% para Bolivia este año y el 2023. De acuerdo con las proyecciones del Banco Mundial, Bolivia tendrá un crecimiento de 3.5% durante esta gestión y solo el 2.7% en 2023, situación que sería provocada por la baja demanda de los denominados commodities y la pandemia. El crecimiento ocasionado por el rebrote cíclico registrado en el 2021 por la recuperación de las economías desarrolladas impulsaron un incremento de los precios de los commodities en el mercado internacional, pero en esta gestión la situación será diferente ante las nuevas variantes del COVID-19 y la desaceleración de la economía mundial. La región de América Latina y el Caribe se recuperó hasta ubicarse en un estimado del 6.7% en 2021, impulsando por condiciones extremas favorables y diversos acontecimientos relacionados con la pandemia, señaló el informe Perspectivas Económicas Mundiales del organismo internacional. Se espera que el crecimiento mundial se desacelere notablemente del 5.5% en 2021 al 4.1% en 2022 y al 3.2% en 2023, a medida que la demanda reprimida se disipe y vaya disminuyendo el nivel de apoyo fiscal y monetario en todo el mundo. América Latina y el Caribe desacelerará su crecimiento al 2.1% en 2022 según la CEPAL La región de América Latina y el Caribe desacelerará su ritmo de crecimiento en 2022 al 2.1% luego de crecer al 6.2% promedio el año pasado, según nuevas proyecciones entregadas por la CEPAL. Según el reporte, la región enfrenta un 2022 muy complejo, persistencia e incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, fuerte desaceleración del crecimiento, se mantiene la baja inversión, productividad y lenta recuperación del empleo, persistencia de los efectos sociales provocados por la crisis, menor espacio fiscal, aumento en las presiones inflacionarias y desequilibrios financieros. De acuerdo con la CEPAL, el crecimiento del 2.1% promedio esperado refleja una alta heterogeneidad entre países y subregiones. El Caribe crecerá un 6.1%, excluyendo Guyana. América Central crecerá un 4.5%, mientras que América del Sur lo hará en 1.4%. En tanto, en 2021, la región mostró un crecimiento superior al esperado, promediando el 6.2% gracias a la baja base de comparación que constituyó el 2020, la mayor movilidad y el favorable contexto externo. El ingreso de productos por la vía ilegal desde Argentina y Brasil, a los mercados de la ciudad no solo llega a perjudicar a la industria boliviana, sino también a los supermercados que tienen que buscar la forma de competir frente a estos precios bajos. El presidente de la Asociación de Supermercados, ASOS Super, Sergio Weisse, explicó que lo único que pueden hacer para luchar contra estos precios es esforzar en brindar mejores servicios de calidad de atención, garantías sanitarias y bioseguridad, cumplimiento de disposiciones tributarias y seguridad, entre otras medidas. Con esto estamos tratando de traer a nuestros clientes a nuestra sala. Competir con los precios del contrabando es imposible, ellos están beneficiados por el no pago de ningún tipo de impuesto, obligaciones sociales, patentes de funcionamiento, licencias sanitarias y otro. Y ahora tienen a su favor la desvalorización de la moneda argentina y brasileña frente al dólar, apuntó el titular de ASOS Super. India fue el principal destino para las exportaciones bolivianas Durante el periodo de enero a noviembre del 2021, India fue el principal país de destino para las exportaciones bolivianas, con un total de 1.570 millones de dólares, de acuerdo a datos difundidos por el IPSE, en base al Instituto Nacional de Estadística INE. A India le siguen Brasil, considerado antes el mayor socio comercial de Bolivia, Argentina, Japón y Colombia, entre los principales. Mientras que en los principales proveedores de Bolivia se encuentran China, Brasil y Argentina. El mayor superávit comercial se registró con India con 1.400 millones de dólares y el mayor déficit comercial lo obtuvo con China, menos 1.167 millones de dólares. En los meses de enero a noviembre de la gestión pasada, Bolivia registró un superávit comercial de 1.729 millones de dólares debido al crecimiento de las exportaciones en un 61% y a un menor ritmo de crecimiento de las importaciones del 32%. Bolivia exportó cerca de 3.800 millones de dólares adicionales al 2020. Invitamos al último corte comercial, escuche con atención los mensajes de nuestros auspiciadores, gracias a ellos podemos llegar a cada uno de ustedes. Ya volvemos con... Santa Cruz Agropecuario Tulip, Internacional Limitada, Agencia de Viajes, V, Camernon's und Jüngerreisen. Wir beiden haben die beste Prisen für fleren Reistickets und die beste Connections für ihre Reisforte, Norddeutschland, Europa, Kanada, den USA, Mexiko, Belize, Paraguay, Uruguay, Argentinien und so weiter. Wir reden Deutsch, Holland, Englisch und Spanisch. Tulip International Limited, Agencia de Viajes y Turismo. Calle Libertad Nummer 899, Edificio Plaza Libertad, Oficina 200 Saas, dem 1. Stock, Krakverd im Deutschen Council. Telefon, 34, 34, 607, um Samorius, 35, 29, 745, nomadach und om Engberg. Cellphone, 72, 40, 05, 24, e-mail, tulip, arroba, kotas, punto com, punto bo. Amigo agricultor, en Alicor continuamos premiando tu fidelidad. Participa de la promoción. Alicor te acompaña a producir. Por la compra de agroquímicos, por cada 2,000 dólares, recibirás un ticket para participar del sorteo. Llena tus datos y deposita en las ánforas autorizadas. Almacén de insumos Alicor, Parque Industrial Manzana 40, Galpón 5. Oficina Alicor, Parque Industrial Manzana 9, en la ciudad de Santa Cruz. Los premios consisten en Hidrolavadora, Fumigadora, Perforadora para madera, Boleadora y como gran premio, una Sembradora Valdán. Acumula la mayor cantidad de tickets para poder tener más oportunidad de ganar. Puedes participar hasta el 31 de enero del 2022. El sorteo se realizará el viernes 11 de febrero del 2022, en Oficinas Alicor, Parque Industrial Manzana 9, en la ciudad de Santa Cruz. Participa de la promoción. Alicor te acompaña a producir. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. ¿Hay formos en el proyecto? ¿Puedes o de puedes implementar la loja sobre la Oficina? de originales de la máquina y la Tauje Hiret-Derecha. La Agro Inco tiene una gran serie de partes y Tauje Hiret-Derecha para plantar, mixar, tolvas, sprayers, headers, rollenbielas y otros, que interesan mucho. Tenemos en la Säimaschina, en Nuzzles, en Trieb, en la Säimaschina, en Terpes, en Frames, en Massas, en Schieven, en Sudploten, en Tolvas o de Hoppers para Fertilizer y mucho más. Nos liquidamos todo el stock en la Tauje Hiret-Derecha. Nos detenidos en nuestras oficinas en Avenida Cristo Redentor entre los 6 y 7 Runtos, visitos HyperMaxi. Nos atrevemos en el mingguero, con las 10 de la Sámares, con las 11 de la Sámares, con las 11 de la Sámares. Nosotros con nuestros dispositivos con 899-393-1. Continuamos con Tarija es potencial productor de ganado bovino Tarija va en busca de convertirse en productor de ganado El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra a través del proyecto Alianza Rural 2 Par hizo entrega de equipos e insumos para fortalecer la cría de ganado vacuno en el municipio de San Lorenzo Con una inversión de 810.354 boliviano Este proyecto fortalecerá 234 pequeños productores de la asociación Moto Méndez El operador departamental del proyecto Par 2 Tarija, Luis Gugnar Rodríguez Indicó que se entregaron tachos de aluminio, alimento balanceado, semillas de alfa, tanques de agua y desbrozadora Bolivia actualmente exporta carne en mercados de Rusia y China En promedio de 20 toneladas anuales Pero para esta gestión se va a definir el volumen entre autoridades del sector agropecuario y productores Obras en la Hidrovía y Chilo Mamoré tienen avance del 68% Las obras complementarias que se ejecutan en Hidrovía y Chilo Mamoré tienen un avance del 68% Y los trabajos podrían concluir en febrero del 2022 Según el director de la Unidad Técnica de Hidrovías, Alejandro Merubia Las obras tienen un presupuesto de 5 millones de bolivianos Se realiza el mejoramiento y rehabilitación de infraestructura portuaria Además de un muelle de hormigón armado, obras de protección y contención El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, pidió al sector empresarial nacional Alistar sus cargas correspondientes para que sean trasladadas Desde Puerto Villarruel hasta Guayarberín Como lo hicieron en la inauguración de ese canal fluvial, agregó Además, la autoridad informó que ya se adjudicó el estudio de diseño técnico De preinversión de la línea férrea Bulobulo y Virgazama Así como los tramos y Virgazama-Bellatunari Para convertir a la hidrovía en un puerto multimodal Bolivia proyecta exportar quinoa a Japón y China Tras inaugurar la planta industrializadora de quinoa en el municipio de Sorakachi Oruro El gobierno nacional generó acercamiento con Japón, China y Alemania Para exportar desde mayo de este año el grano de oro por un valor de 6,2 millones de dólares La autoridad detalló que la intención de Japón es comprar a Bolivia 100 contenedores de quinoa, China y Alemania a 10 contenedores Respectivamente que representarán alrededor de 6,2 millones de ingresos para el país La nueva industria beneficiará a 8,981 familias productoras de Oruro, Potosí y La Paz Además de generar 156 empleos directos y más de 780 indirectos El ministro Huanca mencionó que Bolivia tiene una capacidad productiva de al menos 61.000 toneladas al año de quinoa De las cuales 16 toneladas cubren la demanda interna y el resto va al mercado externo como materia prima El ingenio San Buenaventura requiere caña del Beni La producción de caña de la región del Beni ayudará a que el ingenio pueda incrementar su capacidad de producción Ya que con la sembrada en la región no abastece a la empresa azucarera de San Buenaventura Los productores venianos buscan trabajo y quieren seguir siendo aliados de la empresa estatal En la gestión de Cocarico, ex gobernador de La Paz Había la posibilidad de incluir a una parte de la región del Beni al complejo azucarero San Buenaventura Ya que las condiciones climáticas en la región no eran las más aptas para el sembrado de la caña de azúcar Sin embargo, la ex autoridad se negó a tal hecho Por lo que la empresa azucarera San Buenaventura y ASBA No puede utilizar su plena capacidad de molienda por la falta de materia prima Y con esta noticia hemos cumplido los 60 minutos de información agroproductiva Como siempre, a nombre del equipo de Prens y Producción Queremos desearles a todos ustedes que tengan una semana bendecida Permiso Fue auspiciado por Bayer Boliviana Sol Kifar Alicor Agro Inco Nace el alba, se iluminan los campos En el horizonte se refleja un nuevo día Nuevos retos se presentarán Nace una semilla que da frutos en la tierra Con la fe en lo alto Esperando la cosecha final Campos verdes intensos Que reflejan esperanza y verdad Santa Cruz, Agropecuario Donde nuestra gente Navarra con amor Santa Cruz, Agropecuario Santa Cruz, Agropecuario